Tu horóscopo personal de hoy jueves, recuerden que los jueves son de las mujeres en Ocasus Fusion Bar. Todas las mujeres beben totalmente gratis desde la tarde hasta la noche. Ocasus Fusion Bar, las mujeres beben gratis hoy. Aries, reuniones de trabajo o de la comunidad, te van a llevar a encontrar el amor que querrás cambiar algún plan de dieta hoy o a empezar uno completamente diferente para que te dé mejores resultados. Sigue siendo muy beneficiosa para ti el amor, el trabajo en conjunto. Y tus números de suerte son el 16, el 42 y el 11. Tauro, es momento para revitalizar tu espíritu y aprender sobre las cosas profundas de la vida. La lectura y los temas religiosos y de la humanidad te van a llamar poderosamente la atención. Tu círculo social aumenta con personas de mucha influencia y poder. Tus números de suerte son el 16, el 3 y el 21. Géminis, el amor se encuentra un tanto inestable. Tendrás que ser bondadosa con tu tiempo y usar mucho tacto con tu pareja si es que quieres llegar a acuerdos y limar asperezas y exigir mucho y esperar lo que tú no sabes dar. Tus números de suerte son el 3, el 7 y el 22. Cáncer, las actividades intelectuales serán más atractivas para ti. Te gustarán aquellas cosas que envuelven un desafío para tu capacidad mental y así probarte a ti misma. Los viajes te van a divertir y te darán la oportunidad de encontrar el amor. Ten mucho cuidado. Alguien te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 9, el 18 y el 37. Leo, tu vida social sigue muy activa y seguirás brindándote oportunidades para expandirte. Después de unos días de muchos contratiempos y ciertas indecisiones de tu parte, vuelves a recuperar tu ritmo y tu confianza. Es momento de actuar y tus números de suerte son el 20, el 15 y el 8. Virgo, siguen sucediendo muchos cambios positivos en tu vida. Estás ahora en las de pasarla bien. Tu salud depende grandemente de tu estado emocional y tú sabes que el descanso y la diversión son una de tus mejores medicinas. Tus túmulos de suerte son el 4, el 32 y el 10. Libra, te enredarás en discusiones y te vas a inclinar a un ser tanto un día de hoy, un poco agresivo con su palabra. Las actividades físicas te van a ayudar a despejar un poco tu excesiva agresividad. Toma las cosas con calma, especialmente si tú vas a manejar hoy. Tu paciencia será notable. Y tus números de suerte son el 10, el 17 y el 25. Scorpión, ven busca de los placeres y satura tu cuerpo con mimos y mejoramientos personales. Saca tiempo para ir de compras, visitar el salón de belleza y dedicar tiempo a tu cuerpo y a tu espíritu. Nacen en ti nuevas ilusiones con relación a el amor. Y tus números de suerte son el 35, el 10 y el 2. Sagitario, tendrás mucha energía física que te va a llevar a hacer a comenzar nuevas empresas. Lo que estaba estancado se mueve rápidamente. El dinero que te debían volverá a ti. Recibes hoy lo que tanto tiempo esperabas en el amor. Hay sorpresas gratas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 32, el 45 y el 6. Capricornio, si esa conquista o romance no progresa, tienes luz verde para poner en práctica tus planes y llegar a una relación más estable y duradera. Se presentan buenas oportunidades para que planees un viaje o una actividad donde podrás conocer mejor a una persona especial. Deja la timidez desde hoy. Tus números de suerte son el 5, el 11 y el 17. Acuario, tu vida social se activa y de donde menos te lo imaginabas, te llegará una invitación que va a prometer ser muy agradable. Serás tú la responsable de corregir los errores de otras personas, especialmente en tu área de trabajo, en donde tú estudias, donde tú vives. Hay sorpresas para ti. Desarrolla paciencia. Y tus números de suerte son el 30, el 12 y el 44. Pisces, tu familia pone presión en tus relaciones amorosas. Si tienes pareja, se presentarán diferencias y tendrás que servir de mediadora en alguna ocasión. Mantén tus pensamientos positivos y no dejes que otros te desanimen o te pinten las cosas de negro. Ponte positiva. Suscríbete y hasta mañana.